Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a descubrir algunas curiosidades bastante sorprendentes de uno de los animalillos más longevos del mundo. Y sin ninguna duda, el más conocido. ¿Os gustaría saber de qué se tratan estas curiosidades? Pues quedaros que comenzamos. En el vídeo de hoy vamos a conocer un poquito más a las tortugas gigantes de las Galápagos. Con hasta casi 400 kilos de peso y 2 metros de longitud, la tortuga gigante de las Galápagos es la mayor de las especies de tortugas terrestres que viven hoy en día. Pero también son uno de los animales más longevos que se conocen. Con una media de edad que suele superar los 150 años, siendo la tortuga más vieja conocida que superó los 175 años. Estos animales bautizaron estas islas cuando fueron descubiertos en 1535 como las Islas de las Tortugas. Ya que los navegantes encontraron allí estas tortugas gigantes a las que se refirieron como Galápagos. La palabra utilizada entonces en español como tortuga. En la actualidad solo quedan 13 clases de tortugas gigantes en las Galápagos. 5 menos que cuando Darwin desembarcó allí. Se estima que más de 100.000 tortugas murieron a manos de piratas, balleneros y mercaderes durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Al que alguna vez se pensó que estas islas fueron el hogar de al menos 250.000 tortugas, hoy solo quedan vivas apenas unas 15.000 en estado salvaje. Las tortugas gigantes tienen unas patas cortas y gruesas. Y además unas cámaras de aire dentro de sus caparazones, lo cual le ayuda a sostener sus enormes cuerpos y su gran peso. Por otro lado, sus peculiares caparazones son el elemento principal para su protección ante algunos depredadores y golpes, aunque la dureza del mismo varía de una especie a otra. Esta estructura no es un exoesqueleto, es una modificación de la caja torácica del animal, que además forma parte de su columna vertebral y las costillas. En la isla hay dos tipos principales de tortugas. Las tortugas que viven en las regiones más frías del archipiélago y las tortugas que viven en ambientes más costeros y secos. Las tortugas de Galápagos, sin ninguna duda, llevan una vida sin complicaciones. La mayor parte de su tiempo se dedican a pastar hierba, hojas o cactus y pasan largas horas tomando el sol. Una curiosidad a destacar de estos animalitos es que son bastante dormilones. Llegan a dormir casi 16 horas al día. Así que ya sabéis, el truquillo para llegar a superar los 100 años de edad es comer mucha verdura, tomar mucho el sol, pero con precaución y protección y dormir, sobre todo dormir. Su lento metabolismo y la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua les permiten a estos animales sobrevivir hasta un año sin comer ni beber. Increíble, ¿verdad? Las tortugas de Galápagos juegan un papel fundamental en su ecosistema, ya que, debido a la comida que comen y después a la expulsión que realizan mediante sus excrementos, ayudan a dispersar por toda la isla las semillas de muchas especies de plantas. En las Islas Galápagos, además de las tortugas gigantes, también abundan muchísimo los pinzones, más concretamente los pinzones de Darwin. Estos son un grupo de diferentes especies de pájaros que se dividen en tres especies distintas. Estas suelen tener un tamaño de entre los 10 y los 20 centímetros. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y qué tienen que ver estas aves con las tortugas gigantes? Pues, os diría que mucho, ya que estas dos especies tienen en sí una relación simbiótica. Como habíamos visto en anteriores vídeos, es una relación que existe entre una especie y otra para conseguir un beneficio común. Esta relación tan especial que existe entre los pinzones y las tortugas galápagos consiste en que los pinzones se alimentan de las garrapatas o parásitos que tienen estas tortugas. Algo muy curioso de ver es que las aves se colocan enfrente de estos gigantescos animales para indicarles de que están listos para hacer su labor de limpieza. En ese mismo momento, estos enormes reptiles se levantan sobre sus cuatro patas y extienden muchísimo su cuerpo para que los pinzones los libren de estos indeseados visitantes. De esta forma, los pinzones encuentran alimento fácilmente y las tortugas gigantes se libran de estos parásitos tan indeseados. Las tortugas gigantes alcanzan la madurez sexual alrededor de los 20 o 25 años. Por lo general, se reproducen durante la temporada de calor, es decir, durante los meses de enero o mayo. El apareamiento puede durar varias horas, después del cual la hembra migra a un área con un suelo seco y arenoso. Allí cava un hoyo en el que pone de entre 2 a 16 huevos. Estos se explosionan después de haber pasado unos 130 días aproximadamente. Después de eso, las jóvenes tortuguitas gigantes emprenderán su viaje y se abrirán camino por toda la isla. Algo muy curioso a destacar es que durante la cópula, el macho emite como una serie de ruidos o bramidos que se pueden oír a unas distancias bastante considerables. Como por ejemplo los sonidos que hace esta graciosa tortuguita. Algo bastante curioso y sorprendente de saber es que la temperatura del nido determinará el sexo de la tortuga joven. Es decir, los nidos que estén con una temperatura más cálida o más elevada dará un mayor número de tortugas hembras. En cambio, los nidos que estén en una temperatura un poco más fría o menos elevada darán un mayor número de machos. Curioso, ¿verdad? Por desgracia, hoy en día las especies no dativas que se fueron introduciendo con el paso de los años a las islas, como por ejemplo los jabalís, los perros, los gatos, las ratas, las cabras o incluso los burros, son una amenaza persistente para estas tortugas. Ya que se alimentan de los huevos, las crías y además compiten entre sí con las tortugas gigantes por el alimento vegetal. Las tortugas gigantes también han sido amenazadas durante muchísimos años por el ser humano, quien históricamente se ha dedicado a capturarlas para consumir su exquisita carne y para aprovechar el aceite que se extrae de ellas. La buena noticia es que hoy en día estas tortugas están siendo cada vez más protegidas y estudiadas por el Parque Nacional de las Islas Galápagos, gracias a los guardaparques y también a los científicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy y algunas curiosidades de estas sorprendentes y bellas criaturas. Espero que os haya gustado y de ser así no olvidéis darle un me gusta. Por otra parte ya sabéis, si os interesa todo este mundillo relacionado con los animales y la naturaleza, no olvidéis darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vaya a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.